El Palacio de los Grandes Espectáculos La Zona Big del Folclor El Palacio El Recital Relebra Contigo El Feliz Aniversario El Inolvidable Guanuqueño Cantinero, cantinero, ciérrame la puerta Tomasito, Tomasito Alvarado ¿Acaso te importaba mi dolor? Sábado 3, 3 de Junio Se unen para festejar de amanecida Los M-M-Más Queridos del Perú Corazón de Rancho La Triunfadora Noemi Noemi Guaman La Señora Ney No, 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 no Tu cariñosita Lisset Lázaro Univa Juvenil Recuerdos siempre que va de La artista más completa La Kelly Puente La única e incompatible Corazón de Ney Las muñequitas de Sey Adrupaciones Quimera Y muchos más Entradas dos por uno Hasta las diez de la noche Habrán regalos, sorpresas Escenario gigante Luces y efectos especiales Sonido digital y potente Y seguridad garantizada ¡Feliz aniversario! Inolvidable guanuqueño Tomasito Tomasito Alvarado ¡Sábado 3, 3 de junio! ¡En el Palacio del Recital! ¡La Zona Vida del Folclor! ¡Ausbician! ¡Sumajtaki Producciones! ¡San Miguelito Producciones!